Buenos días, pues en forma continua y continuada nos estamos quejando de que a nuestros hijos no se les educa bien en la escuela, de que nuestros hijos por tal o cual situación no están bien educados, que le faltan al respeto pues a todo mundo, empezando por los padres, por los hermanos y siguiendo por las personas que nos rodean, quienes incluso nos dicen que nuestros hijos aparte de ser mal educados son unos groseros. Amiga, amigo, ¿cuál es el remedio para que nuestros hijos sean unos hijos ejemplares, que nuestros hijos sean además personas gratas y de provecho a la sociedad? Es bien sencillo, no hay mejor, no hay mejor educación que la que se imparte con el ejemplo. Nosotros, como padres de familia, estamos obligados a ponerles el buen ejemplo a nuestros hijos, que nosotros, como padres de familia, practiquemos los hábitos necesarios para darles un ejemplo, solo un ejemplo a nuestros hijos de cómo debe de ser su actuación. Si yo me fumo un cigarro delante de mis hijos, le estoy dando el ejemplo a que él también fume. Si tomo hasta embriagarme, le estoy dando el ejemplo a que mi hijo también se embriague. Si soy un pillo y me meto a una tienda departamental y me robo algún producto, y mi hijo lo ve, le estoy dando el ejemplo para que él también lo haga. Entonces, amigas, amigos, no hay mejor educación que predicar con el ejemplo. Empiecen a hacerlo.